Premio SEMONI 2013 Premio Proyecto de Innovación Ariadna Instruments El producto es una patente que identifica la conectividad real entre los contadores inteligentes con el transformador, línea y fase que lo alimenta permitiendo el seguimiento de información relevante al operador de electricidad sobre consumos, fugas, balance energético, etc. Ariadna Instruments permite optimizar la red de distribución eléctrica. Cuando todo el mundo afirmaba que los contadores inteligentes iban a facilitar la conectividad por sí solos, los promotores de Ariadna Instruments estaban convencidos que no sería así. Ellos conocían muy bien la tecnología empleada y el comportamiento de la red de distribución eléctrica. Iberdrola verificó el proyecto de Ariadna y les puso en contacto con los fabricantes de contadores. Los fabricantes no aceptaron la solución porque encarecía dos euros el precio de cada contador. Ariadna encontró una nueva solución que no requería modificar el contador. La probaron con éxito y la patentaron. Ariadna Instruments ha constituido con el grupo Gorland una nueva empresa, Meritronics, para implementar, entre otros productos, la patente a través de su algoritmo. Es la mejor solución del mercado y tiene un altísimo grado de innovación. Grandes eléctricas estatales e internacionales, así como los fabricantes de contadores, han mostrado un gran interés. Las perspectivas de facturación de Ariadna Instruments son altas y esperan generar 10 nuevos empleos en 2014. Ariadna Instruments